Hola que tal, un saludo a todos, bienvenidos a The Dark Reviews, yo soy Dark y en esta ocasión continuando con los personajes de la autoría de Cliff Barker y cambiando un poco de línea tenemos a la figura Funko Pop de Pinhead o Elliot Spencer como era conocido cuando fuera humano, un capitán del ejército británico y bueno, sin más retrasos vamos al review de nuestra figura. Tenemos aquí la caja, vamos a proceder a abrirlo, recomendación para los Funkos, siempre abrir de la parte de abajo para no lastimar la caja o al menos la vista de la misma en caso de que quieran exhibirlo dentro, vamos a hacer de lado la caja, sacamos nuestra figura del blister y aquí tenemos nuestra figura de Pinhead, es una figura relativamente reciente, esta es la versión de la tercera entrega de la saga de Hellraiser 3, Hello Nerd o Infierno en la Tierra, como podemos ver está sosteniendo la configuración del lamento o la caja del Emmerchant en su mano izquierda y el detalle en esta figura ya es bastante considerable considerando la calidad en la escultura de las figuras de Funko que poco a poco han ido evolucionando desde ese cuerpo robusto con las manos en puño hacia abajo hasta pues este tipo de figuras que podemos ver ya están mucho más estilizados como dije antes, es más trabajada la escultura, aunque no dejan de tener pues esta característica que los diferencia de otras figuras de este mismo estilo, cuáles son las características de Funko, bueno vemos una cabeza naturalmente desproporcionada, con los ojos simplemente siendo un círculo, la aplicación de pintura, bastante buena como en todas las figuras de Funko considerando que son figuras en masa, aunque también ocasionalmente pues tenemos ciertos detalles en la aplicación de las mismas, esto va a ser en general en todas las figuras o en la mayoría de ellas y regresando a nuestra figura que podemos ver en Pinhead, podemos ver desde luego los clavos característicos en toda su cabeza, en la parte superior incluso, bastante bien logrados, cada uno de ellos tiene aplicación de pintura color gris metálico, los ojos bien logrados, completamente negros, característico de estas figuras de Funko y tiene también las características ojeras del personaje en un color gris alrededor de las pupilas o del globo ocular completo, en cuanto al cuerpo, el molde es completamente negro, tenemos aplicación de pintura blanca o gris claro, podemos llamarlo, para las partes expuestas de la piel, como pueden ser los tres dedos en ambas manos, aplicación de pintura roja para las uñas y también regresando a la parte de la piel, el pecho que se encuentra expuesto de nuestro personaje en estas secciones que vemos en ambos lados de la túnica, y tenemos también aplicación de pintura roja para la sangre, ya que recordemos que esta túnica pues está encarnada a nuestro mismo personaje, tiene una porción del abdomen expuesto y también colgando las herramientas o instrumentos de tortura que él utiliza pues para atormentar a sus víctimas o aquellos que logran ensamblar la caja de Lemarchand y así pues dar paso a los cenobitas al mundo mortal o al mundo en el cual nos encontramos nosotros. Pues bien, aquí tenemos nuestra figura de Pinhead, este fue un review bastante corto ya que para las figuras de Funko, vamos a quitar el blister porque no se ve bien ahí, listo, para las figuras de Funko pues no podemos ser bastante extensos, no tienen tanto detalle como en otras líneas, pero próximamente pues estaremos analizando figuras mucho más detalladas de otras marcas que hasta el momento no hemos visto, espero que este video haya sido de su agrado, como siempre en la parte de abajo, en la descripción tienen ustedes todos los links a las redes sociales, su apoyo es muy agradecido principalmente en cuanto a las vistas del video, que lo compartan, que se suscriban, activen la campanita para notificaciones del canal y en caso de que deseen ser parte de este proyecto también está el link de Patreon, cualquier donación a partir de un dólar es completamente agradecida para que podamos seguir adelante en The Dark Reviews con este tipo de trabajo. Yo soy Dark, esto fue The Dark Reviews, hasta la próxima.